Las distintas actividades que realizan en los puertos turísticos de Nicaragua, con el propósito de continuar con gran movimiento en los puertos del país, han logrado dinamizar la economía, informan las autoridades de la Empresa Portuaria Nacional. Actividades del 15 al 21 de mayo, se atendieron 9 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto Corinto se atendieron 8 buques internacionales, igual 2 buques containeros con productos de importación, conteniendo cerámica, llantas y mercadería general. Y se exportaron en 699 contenedores, maní, aceite comestible, azúcar y madera procesada, equivalente a 19.020 toneladas. Tres buques tanqueros, con productos de importación, 9.500 toneladas de gasolina, 16.926 toneladas de búnker, 8.348 toneladas de diésel, para un total de carga de 34.774 toneladas. Se atendieron 3 buques graneleros, con productos de importación, 9.593 toneladas de maíz, 7.994 toneladas de harina de soya, 6.397 toneladas de trigo, y se exportaron 10.000 toneladas de azúcar. Eso equivale a 33.984 toneladas métricas. En el puerto de Irlen Sioux, se atendió un buque internacional, el Charlotte, con 165 toneladas de productos de importación, conteniendo babarrotes, equipo de laboratorio, repuestos y vehículos. Y se exportaron 384 toneladas de frijoles rojos, aluminio, carne de res y coco, equivalente a 549 toneladas. Y se atendieron 6 barcos de cabotaje nacional, con 556 toneladas de productos básicos que se llevan a diferentes lugares del Caribe. En Bluefield se atendió el Charlotte, con destino a Puerto Arlen Sioux, y se atendieron 35 barcos pesqueros. Y en el recorrido de la embarcación Hilario Sánchez, de Bluefield a Corn Island, se atendieron 537 turistas. Para Noticias 12, Gloria Campos.